Cuando nos vieron de brazo cruzar platicando la calle es real Entre la gente del pueblo fuiste la letaría de ir un catamar Que si puede ser su padre que muchos logrados ríos Un hombre así de sus años, un abuelo para marido Fueron tantas cosas las que yo sé en ti Que detrás de las rejas de cara a tus ojos me oyeron decir Por mi salud yo te juro que eres pa' mi lo primero Y me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero No se me importan tus ganas ni el decir de los demás Y lo que no importa es que sepan que te quiero Soy grande con besos, cautiva y así escribí en mi bandera Cada canal mientras viva compañía dormida Mientras viva y hasta después Que me muere Tú a lo mejor te imaginas Que lleno por mis años Me voy a alcanzar Y en el camino cerrado Yo me considero De tu humedad Y no miro a los chavales Un tipo muy orgullosa Pues me llevas a tu vela Como bien lleva a tu rosa No le tengas miedo A mi juventud Cállate a mi persona No existe en el mundo Nadie más que tú Por mi salud Yo te juro Es para mí Lo primero Y me huele a toda la sangre De lo mucho que te quiero No se me importa Tu cara Ni el decir de los demás Lo que me importa Es que es amar No el decir de los demás Y no me importa Soy de tu corazón Cautiva Y así es que vien Viva Te va a caer Mientras viva Compañera Mientras viva Y así es que viva Mientras viva Mientras viva Mientras viva Mientras viva